Mira, el pase a planta nosotros lo hemos hecho con la mayor responsabilidad. Yo decía hace muy poco que verdaderamente si vemos la historia para atrás, seguramente soy el gobernador que menos pase a planta ha impulsado ante necesidades y demandas en lugares que son necesarios y fundamentales. En ese marco hemos tenido la medida cautelar, nosotros hemos decidido apelar la misma, seguir la vía judicial, entendemos que no corresponde porque es justamente cercenar los derechos del gobernador, las atribuciones que tiene, me parece un exceso del juez, por un lado en la medida, vamos a plantear en los lugares donde tenemos que plantear, pero sí no quiero dejar el precedente de que se genera desde otro poder, como es desde un juez, cercenar los derechos de un gobernador, que como bien sabemos, los mandatos vencen el 10 de diciembre y en la plenitud del mismo. Así como yo repleté plenamente todas las acciones y los actos de gobierno que llevó adelante el gobernador anterior, que es el futuro gobernador, yo también pretendo que se haga lo mismo. Y luego con responsabilidad, absolutamente, sabiendo que hay un Estado que tiene una precarización de más de, no sé, 10.000 personas, que no las puse yo, que ya estaban, y que en algunos casos son esenciales y fundamentales y que han participado todos los sectores en buscar justamente los casos de suma necesidad, entendiendo la responsabilidad de la caja provincial a la que yo mensualmente estoy luchando para poder cumplir con nuestras obligaciones, como son el pago de sueldo, de bonificaciones, de condiciones laborales, hemos mejorado las condiciones laborales en todos los organismos prácticamente de la provincia de Chávez. En definitiva, quiero y espero que esto tenga un pronto desenlace, y que nos asista al derecho y la razón en pos de la función que tiene el Estado.